Bueno, ¿qué onda muchachones? Espero que estén bastante bien. Mi nombre es Héctor Morales y bienvenidos a otro episodio de Indie Mood Podcast. El día de hoy tenemos un invitado especial desde Antigua, Guatemala, donde vamos a tratar temas de bastante interés. Bueno, vamos a tratar problemas también. Este es el podcast más sufrido del mundo porque ya lo grabamos una vez, pero tuvimos problemas y entonces vamos otra vez con el podcast, pero está mejor porque vamos a ir más al grano con lo que de verdad vale la pena. Entonces vamos a empezar con este episodio de Indie Mood Podcast. Invitado especial, Gary Rodríguez. Esto es Indie Mood. Un espacio dedicado al arte independiente, a la productividad y a la creatividad. Estás en el proceso de querer vivir del arte. Tienes muchas dudas y muy pocas respuestas. Te cuento algo reconfortante. Habemos muchas personas en este proceso. Hemos aprendido a prueba y error qué funciona y qué no. Y queremos compartir contigo información que te va a ahorrar años de experiencia. Y sobre todo, mucho, pero mucho dinero. Indie Mood. Vaya altamente. Bueno, ¿qué onda Gary? ¿Cómo vas? Todo bien, hermano. Todo bien. Acá siempre conectado ahí con la música. Me llegas, me llegas. Pues fíjate que este bienvenido a Indie Mood Podcast. Este es un podcast hecho por músicos, para músicos. Tratamos de pues resaltar un poco el arte independiente, que los músicos puedan conocer más músicos que están haciendo arte independiente alrededor del país. Y que compartamos cosas que nos han funcionado, tips, ayuda. Y que compartamos problemas y les busquemos una solución. Ya ves que en esto del arte independiente es una jodera siempre estar peleando solo. Porque aquí no tenemos una cultura de... Lo hablábamos. No tenemos una cultura de sindicatos ni de asociaciones. Entonces siempre nos toca irnos a la sola. Para la Mara que aún no te ubica, Gary, contanos quién es Gary Rodríguez. Qué onda, qué tocas, qué haces, cómo ha sido tu movida. Contanos qué onda con Gary Rodríguez. Bueno, qué buena onda. Muchas gracias por el espacio, de verdad. Y qué buena onda estar compartiendo. Siempre es necesario este intercambio. Pues yo soy Gary. Soy músico independiente. Tengo 25 años. Me dedico a tocar el bajo, la batería. Esos son como que mis áreas. Lo que más me gusta, lo que más disfruto. También me gusta mucho cantar. Me gusta escribir. Creo que ya la música está... Ya está como ya en un punto bien espiritual de este lado mío. Pero creo que me gusta, me gusta. Me gusta la sensación que provoca. Y lo que puede provocar en la humanidad. Entonces, creo que... Pues eso es Gary, ¿verdad? Yo creo que eso me define. Bueno, a mí me gusta definirme eso. Intérprete, ¿verdad? Nice, nice. Pues Gary, nos platicabas antes que sos de Jocotenango. Eso queda bastante, bastante cerca de Antigua Guatemala. Me comentabas, ¿verdad? Sí, sí queda como unos 5 o 10 minutos caminando. Buenísimo, buenísimo. Pues fíjate que me gustaría tocar, empezar así con el dedo en la herida. Vamos con el dedo en la llaga. Me gustaría empezar con un problema, a platicar un problema grande. Que yo he visto siempre y no sé realmente cómo lo ves vos. Si has logrado encontrarle alguna solución. O cómo lo sobrellevan ustedes. Yo vivía en Xela antes y me daba cuenta de un montón de cómo los backpackers y los mochileros que llegaban a estos lugares culturales. Háblese, digamos, Xela, Pana Antigua. Que llegan realmente a regalar el arte porque lo que necesitan es comer, tener algún lugar donde dormir. Y pues los restaurantes y los bares, los lugares se van acostumbrando a que el arte sea gratis. Y yo no digo que el arte no sea gratis. Depende de la situación. Pero, ¿cómo logran sobrellevar esto? Yo no sé si esto sucede también en la Antigua en primer lugar. Y si sucede, ¿cómo has logrado vos luchar con eso siendo un músico local, va? Claro, claro. Te entiendo. Sí, bueno, pues en este lado nos toca ver varios lados. Porque en realidad hay turismo de gente internacional. Y pues bastante turismo de gente de la ciudad. O sea, el problema es de que como tal la ciudad de Antigua es un patrimonio cultural. Pero no ofrece como tal algo enriquecedor que venga de esa área, ¿verdad? De la cultura. Porque en realidad vemos a personas que en realidad casi que luchan por tener un espacio con sus artesanías, con sus pinturas, con la música. Eso de que vienen personas pues casi que de paso a querer interpretar o activar su música acá. A mí me parece bien porque en realidad la Antigua se baña de, no sé, de música de varios lados del mundo. Viene mucha gente. Entonces es muy importante ese intercambio. Pero creo que también es más importante que haya, yo siento que debería de haber una asociación o contener un espacio y que la gente se empiece a organizar para saber en dónde podemos proyectarnos, con qué presupuesto podemos proyectarnos y buscar el lado donde mejor se aprecie nuestra música o nuestra propuesta. Creo que eso es lo que parte. Porque vienen las personas de otros lados, de otros países o dentro de Guatemala y quieren exponer su arte. No hay un espacio porque no, ni siquiera se les recibe, ¿verdad? Ni siquiera se podría decir que hay una bienvenida como tal, aunque ven la Antigua como una ciudad colonial y ven que hay lugares bonitos, que hay lugares donde se presta para poder tocar y todo, pero en realidad no hay un enlace. Y como tal, a veces me imagino que a personas les toca ir a preguntar, mire, ¿será que podemos pasar el sombrero? ¿Será que podemos tocar acá un rato? O como decías, nos dan comida, nos dan hospedaje. Yo creo que eso pasa. Yo creo que pasa y pasa en varios lugares que incluso no son turísticos en Guatemala, pero que si hacen algo de música, pues con eso se proyectan. Yo sí creo que es parte, falta de la organización entre artistas, pero también es falta de enfoque, también de parte de las municipalidades y las autoridades que también pues tienen el poder de ubicarnos y de poder crear un circuito mucho más amplio. Y para toda la gente que viene a la Antigua, vienen temporadas donde hay un turismo increíble, pero no, creo que no se canaliza, o sea, no, la gente ni siquiera sabe qué buscar, ¿verdad? Primero se cansa de caminar entre las piedras y no saber a dónde ir y qué bonito conocer, y sí, perderse un rato, pero, pero si imagínate ya venís, por ejemplo, a mí me toca, a mí me encanta Shela, pero tengo como nada más he ido dos veces y la verdad a veces me he perdido de lugares en donde hay música porque no conozco quién me lleve, ¿verdad? O sea, tengo que preguntar y vas preguntando y te dicen, pero a veces vos vas con ese plan, por ejemplo. Yo voy más con el plan de, wow, ¿dónde puedo encontrar una banda que quizás toque blues, que toque reggae o que toque jazz y que estén tocando en vivo y que yo pueda ir a echarme una cervecita, una comidita, una agüita y escuchar? Pues creo que en todo eso ya paré primero en algún lugar donde primero tuve que bailar y ya se me olvidó la idea de que iba por escuchar un concierto, ¿verdad? Quizás es el caso de muchas y muchas, pero en realidad creo que sí sería hasta bien direccionado y beneficiado tanto a las ciudades turísticas que ese tema esté bien organizado, bien tratado. Creo que nos facilitaría la vida a ellos como autoridad y a nosotros como artistas. Sí, yo creo que es bastante importante vos el tema de las asociaciones, de los sindicatos de músicos para estandarizar precios y también hay mucha gente que llega a estos lugares que se queda a vivir y que ve como un hobby el tocar el fin de semana y está bien, va, vos. El problema es que, mira, entre hacer gratis arte y entre cobrar barato, yo en lo personal prefiero que lo hagan gratis. ¿Por qué? Porque desde un inicio dejas claras las cosas y, bueno, mire, yo voy a venir y es gratis. No, o sea, es porque me dio la gana por mis huevos estoy aquí tocando gratis, va. Esa es la verdad. Pero ponerle, si llega la madre, llega a malbaratearse que por 200 pesitos van a echar riata toda la noche, entonces ya jode a toda la movida local, va, vos. Sí. Entonces. Eso priva un poco porque en realidad yo creo que muchas músicas y músicos que están en Antigua a veces han decidido hasta no ir a tocar porque en realidad, y eso es algo literal, en realidad quizás ya tenían un toque y quizás alguien llegó y ofreció menos dinero por quizás más músicos y le cancelan el toque a alguien que quizás eran solo dos y que quizás esa misma banda tenía un precio de dos y vinieron una banda de cinco y cobró, cobró una, cobró lo mismo que iban a cobrar ellos dos, entonces a la ley pues el lugar viene y se aprovecha de eso y cuando sentís ya te cancelan a vos y ha pasado, en realidad ha pasado. Y eso es algo que es difícil porque tras el enojo y todo lo que existe, pues yo en realidad sí, antes quizás no lo entendía bien, pero yo ya vi ahora que en realidad la gente sí se aprovecha, le saca dinero a tu arte. Entonces creo que eso es un clavo porque sí se siente feo y yo creo que muchos hemos decidido cuando ya los precios se ponen así en un lugar donde quizás antes tocábamos y te quieren bajar es decirme, mira, gracias, pero no puedo, no puedo aceptar, prefiero quedarme en la casa y no gastar en el transporte para llevar mis instrumentos, no desgastarme en juntar a la gente para ensayar y que quede todo bien apretado o en componer, ¿verdad? Uno ya no se desgasta, entonces en eso porque ya hay gente que ya tiene su fórmula, entonces para hacerlo casi que regalado, pero en realidad en todos lugares creo que yo he escuchado propuestas que valen un montón, que valen un montón en la ciudad, en Ciela, en San Marcos, en el lado, en Antigua, yo he escuchado cosas que me alumbran el oído y pues deberían tener un posicionamiento más chilero. Sí, vos hablabas antes también de que, de cómo las autoridades no les preocupa para nada esto, a vos ponele, mano, de verdad que yo también me pongo a pensar, ponele, yo soy de acá, soy de Reu, yo no recuerdo de algún teatro en Antigua, mano, no sé si estoy mal, pero yo no recuerdo ver algún teatro en Antigua, voy a ponerle en Xela, hay teatro, es bien pisado que te lo presten, o sea, o realizar cosas ahí cuando eso debería de ser al servicio del artista local, pues, vaos, mano, no, yo no recuerdo, o sea, no recuerdo más teatros, vaos, y los pocos que hay, ponen en Ciudad Capital y todo, también son súper complicados acceder a ellos, vaos, ponerle yo aquí en Reu, el otro año quiero lanzar un disco y he estado pensando cómo presentarlo y todo, y lo que mejor me queda es alquilar el teatro de Chetulul, que es carísimo, pero es la única, es el único lugar medio decente donde puedes presentar un proyecto, vaos, pero ahí ya tenés que meter patrocinios con, con onda privada y toda la onda, vaos, pero por qué si de verdad hay dinero, o sea, hay pisto, vaos, lo que pasa es que, en primer lugar, yo creo que el, el Ministerio de Cultura y Deportes ni siquiera debería ser Cultura y Deportes, vaos, debería ser separado, por, porque no, absolutamente, no conozco a ningún deportista que sea artista, ni a ningún artista que sea deportista, mano, eso no, no lo conozco, vaos, entonces, no, no, no sé si, si, contame, qué, qué, qué proyectos, o qué onda, qué, qué, qué hace el, el Ministerio en, en Antigua, que es un lugar súper importante para la cultura, vaos. Mira, acá hay ciertas entidades que se encargan de gestionar y facilitar proyectos, ¿verdad? Yo en lo personal, no, nunca he tenido esa comunicación directa, quizás me falta eso, para proyectar como tal a la ciudad colonial como algo que esté activo, ¿verdad? O sea, y sí tienen actividades, o sea, sí, sí, sí tienen actividades, pero se basa más como en el momento, en el momento donde saben que ese fin de semana van a poder aglomerar a un montón de gente en la Antigua y quizás el otro fin de día no, pero en realidad actividad siempre va a haber en la Antigua, porque siempre va a haber gente que toca y que pinte y que, y me imagino que muchas más personas que hacen literatura, que hacen teatro y que quizás desconocemos. Yo siento que, al menos en la Antigua, estamos muy lejos de ver el verdadero interés acerca del arte, porque creo que primero está el interés en absorber todo el, todo el dinero, pues. En hueviar, hermano. Sí, verdad, exacto. Y le entra, hermano, y le entra dinero, le entra dinero por parte del gobierno directamente, por nuestros impuestos y, aparte, todos los negocios que hay en la Antigua traen su propia gente y esa gente se queda en la Antigua, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo de comunicación y de entender, porque yo aprecio, supuestamente, a mí me encanta la marimba, a mí me encanta la marimba, me encanta la música latina y, en oportunidad, me encanta la música andina, aunque quizás no es de mi generación, pero la aprecio porque me gusta. Pero yo entiendo que ahora, en este tiempo, hay más propuestas. Propuestas que tienen ya todo bien definidito y que pueden ir a tocar, así como el gobierno le da el espacio a gente que toca marimba, le podría dar espacio a gente que toque jazz, a gente que toque bosa noa, a gente que toque balada, que toque pop, que toque reggae, que pueda, que de verdad sea algo constructivo para el marco social, creo que es la calidad, pues, o sea, si va a darle algo nutritivo, con darle ya una sonrisa a alguien que pasó por el parque y te escuchó y, aparte, te pagaron por tocar en el parque y, aparte, pudiste vender tu merch, tus discos, todo, eso creo que nos faciliza a todos y no lo veo tan difícil, en realidad. O sea, hace un par de años, te comento, esto ya es algo muy, muy, muy personal, pero hace un par de años a mí se me metió la idea loca. Tenía una bocinita inalámbrica y ahí conectaba un micrófono y la guitarra y lo que hacía era que me iba a poner en un parque, el antiguo, y tenía varios amigos y a veces, no, a veces estaba solo, pero a veces solo iba a conectar mi bocina y me iba a poner a tocar en el parque, un par de acordes, un par de rolas. Y cuando sentía, había abuelitos, había abuelitas, había niñas, niños, había jóvenes, había parejas, había extranjeros, había universitarios, porque lo hacía los sábados. Entonces, el parque, sin querer, empezó a hacer, no algo para provocar esto, porque, en realidad, yo tenía más la necesidad y la gana de hacer un micrófono abierto en la calle, ¿verdad? O sea, que viniera quizás una abuelita y quisiera recitar un poema o quizás alguien quisiera malabares y pasó, en realidad pasó, gente pasaba a leer poesía o si sabía tocar, tocaba la guitarra y cantaba y todo. ¿Y qué pasó? Eso se vino haciendo fines de semana y cada vez hubo más gente y hubo más gente. Las personas que vivían en el parque salían y nos iban a decir, ¿qué necesitan? Necesitan energía, necesitan un refrigerio o algo así. Y yo como, no, 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 la verdad, estamos tranquilos, estamos solo compartiendo. La verdad que necesitamos que, pues, vengan, vais a la paz y muy bien. Entonces, al tiempo que esto ya se devolvió, creo que una necesidad para la gente que pasaba por ese parque, al rato ya empezó a caer la policía, ¿entendés? Y eso fue loco, porque entonces la policía de turismo nos llegaba a cancelar algo que no estábamos cobrando. Y eso es lo primero que te dicen, o sea, no puedes, en la antigua no puedes tocar en la calle y pedir dinero. Pero es ilegal, imagínate. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, yo les llegué con la razón. Bueno, primero esa vez que llegaron la primera vez fue como, se armó un gran rollo porque los artistas estaban como, ¿qué pasa? ¿Por qué venís a molestar? Estamos dando arte. Pero yo en un momento llegué a hablar y dije, miren, podemos quitarlo y todo, pero ¿cuál es la molestia? Y nos dicen, ah, es que estaban ahí unos chavos bebiendo. ¿Y yo quién va? Y los fui a buscar y eran unos extranjeros. Y les digo, perdóneme, pero usted tiene que ir a hablarle a ellos porque ellos están bebiendo ahí. Y ellos, yo no vengo con nadie, incluso vengo solito con mi bolsina. Y si me llevan, me van a llevar con mi bolsina. Les decía, pero en realidad esto es un espacio para la gente. Y no estamos cobrando, no estamos promoviendo nada malo, nada negativo. Miren la diversidad que hay de personas y creo que estamos, pues, pasando la alegre. Entonces, esa era la razón suficiente para poder como tener el espacio. Y no nos molestaban tanto, pero luego pasó algo ya muy aparte, que fue que me robaron esa bocina y me robaron un bajo y una guitarra y ahí como que ya no pude hacerlo, ¿me entiendes? Claro, el karma todo lo devuelve, entonces, por el momento, pues, estoy bien. Pero esa actividad creo que era una necesidad, en realidad, de que la gente tuviera arte accesible, ¿me entiendes? Porque una de las cosas, porque la gente no apoya el arte en Guatemala es porque no se siente identificado. ¿Y por qué? Porque no se los hacemos llegar, ¿verdad? Es que no hay medios, esa es la verdad. No hay cómo llegar a la gente, mano. Aquí no hay cómo, o sea, vos tenés que invertir en todo para poder hacerte tu publicidad y todo y que la gente medio te escuche, ¿va? Y todavía hay mara que te escuche de mala gana, ¿va? Sí, un poco. No hay mucha empatía en eso, incluso, porque cuando a alguien le gusta tener una música, le gusta tenerlo así solo para ellos, ¿verdad? Pero, ok, qué bonito compartirlo, ¿verdad? Y eso nos va a expandir, pero es como vos decís, no hay alcance. Entonces, yo en mis loqueras de música he pensado, pucha, sí, hay que hacer la música en plataformas digitales y todo, pero también siento que es muy necesaria esa parte de underground, como de llevar la música a donde no, a donde si llega la radio o llega mal, puedes llegar ahí, pues, puedes llegar a esos lugares. Y es un poco más difícil, pero si puedes llegar a esos lugares y te puedes identificar. Si a la gente le gusta, va a tener fuerza el arte en Guatemala. Sí, yo creo que parte importante, y lo he repetido en todos los podcasts, es la comunidad, mano. Hacer comunidad con tus artistas locales es parte súper importante, porque a vos te siguen 100 personas, al otro lo siguen 100, y si nos juntamos, ya nos siguen 200 a los dos. Así de sencilla es la comunidad del artista local. Vos, yo no sabía que era ilegal tocar en la calle en Antigua, vos, qué loquera hacete. Es una loquera, es una loquera, es una loquera, porque, ¿me entiendes? A veces hay gente, yo me acordaba cuando todavía no tocaba y pasaba del colegio por el parque, a veces había un par de chavos ahí tocando guitarra, pues, de una forma un poco medio informal. ¿Por qué? Porque a veces sabían ser de esas, y todo ya se volvía un poco escandaloso. Pero yo pensaba, qué loco, porque al rato y si tocan bien, sería bueno escucharlos, ¿no? Y no puedes como solicitar un permiso para hacer arte callejero y todo eso, y pasar sombrero y toda la onda. Sí puedes hacerlo, puedes hacerlo a través de la municipalidad, pues, tienes que dar con una solicitud y... Sí puedes, y ya la meten a la solicitud y te la devuelven a los dos meses y te dan dos minutos para que te expreses. Sí, y al final también es un poco raro, porque de mi punto de vista es como, qué loco, porque al final, ¿de qué me sirve estar solo ahí? Igual me van a dar ganas de que una cuata pase tocando o que un cuate pase tocando y de compartir el arte, pues, porque al final es eso. O sea, yo no quiero que mi carota salga todos los fines de semana ahí, pero no tiene nada que ver. Yo quiero que la gente escuche lo que está pasando cerca o en la antigua, ¿verdad? Lo que pasa a vos es que, o sea, siempre la onda del gobierno y eso es... Uno ni siquiera pide que lo ayuden, mano, porque eso no existe aquí. Lo único que uno pide es que no te chinguen, vamos, que hagan las cosas sencillas para que no te chinguen, vamos. Ponerle en Argentina, tienen un dicho que dice la música en la calle no es delito y lo hacen en todas las... O sea, toda la manera que anda en la calle, la música en la calle no es delito. Y yo creo, si no estoy mal, solo se gestiona un permiso, o sea, y puedes tocar en la calle, vamos. O sea, es total la mara arma, sus pequeños escenarios. Y aquí no teniendo teatros, no teniendo espacios, no teniendo medios, no teniendo nada. Y todavía sobre eso te bloquean la calle, vamos. No. Qué... Qué complicados, qué complejo, pero al mismo tiempo también lo entiendo porque siempre se hace desorden, vaos, o sea, somos un país que tienda al desorden, mano, o sea, medio hay un cacho de personas y ya está la mara ahí chupando o haciendo cagales, ya está la mara robando, o sea, también lo entiendo de cierta forma, pero cómo hacer que esto no sea así, vaos. Yo creo que la única solución es crear espacios, pues, va. Crear espacios adecuados para la expresión artística. Exacto. Yo creo que crear espacios y respetar la perspectiva, suponete, en este caso, del que va a escuchar o no. Y como artista, siento que también a veces tenemos un par de defectos o yo noto que a veces, es cierto, por hacer música, pues, de calidad, pues, conoces gente, hay acceso a varias cosas, ¿verdad? Pero en realidad a veces he notado que también eso es un poco difícil porque los artistas también se aprovechan de ese como, de esa postura, ¿me entiendes? Entonces, a veces ya la gente se siente con el derecho de hacer cualquier cosa en cualquier lado, pero siento que hay que también respetar nuestra profesión. Yo siento que ese, leí en una playera de una banda que me llega, que me hizo ver también un cuate, me dijo, mira, qué calidad, dice la frase su playera y decía somos profesionales y calle a la vez, o sea, yo siento que eso necesitamos, o sea, hay que hacer calle, pero hay que entender que también necesitamos un profesionalismo para tratar nuestra profesión porque es algo seria, pues, o sea, yo a mi profesión la respeto y entiendo, pues, por eso le dedico tiempo, por eso me desvelo, por eso madrugo, por eso a veces, ¿me entiendes? he decidido hacer otros cambios en mi vida porque quiero seguir haciendo mi profesión de viejo, pues, y ahí la voy buscando, entonces siento que hay que entendernos, hay que ser amables con nuestro arte, con nuestro éxito también, entonces siento que es importante eso que decís, hay que organizarse, crear sindicatos y abrir brecha, abrir espacios, el espacio está ahí, los parques y todo eso, eso está, eso incluso creo que está hasta institucionalmente he dicho que es para el función y la recreación de la gente, de la familia, ¿me entiendes? del pueblo, entonces, creo que como tal tampoco lo sabemos y es necesario repetirlo y repetirnos que la calle es nuestra porque lo vemos bien en esta contradicción con esto de la pandemia, hace un par de meses en Sudamérica, Centroamérica y en varios lados de Europa habían un montón de manifestaciones y era lógico, todos los dichos eran como salí a la calle, la calle estudia, va a decir tus derechos a la calle y cuál fue la contradicción, quédate en casa, ni siquiera hay como que un activismo en esa frase, o sea, sí hay que quedarse en casa, hay que cuidarse, hay que, ahorita hay que tener todos los cuidados necesarios, pero hay que darse cuenta como que cuestionarse un poco más para entender qué onda, que tampoco nos tenemos que quedar acá y mudos, hay que seguir con la lucha, en este caso la lucha sigue virtual pues, pero la lucha es más allá de la esencia, fortalecerla, eso siento. Pues mira, Gary, me gustaría que nos mandaras alguna rolita tuya, contame qué querés que escuchemos para que lo programemos acá en Indie Mode Podcast. Buenísimo, pues fíjate que ahorita acabo de subir una rolita con un amigo que es actofonista y tatuador, se llama Pucas Úñiga y la rolita está en Spotify y en YouTube, se llama Cuerdos Planetarios, es una rola instrumental, pero que por ahí ya cuando estábamos terminando la rolita medio me estaba rebotando un par de frases de Mujica y las metimos ahí un poquito para hacerle un poco de colchoncito a la instrumental. Órale, entonces vamos a escuchar Acuerdos Planetarios de Gary Rodríguez. Se puede caer y volverse a levantar y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Y se puede resumir en esto, derrotados son los que dejan de luchar y dejar de luchar y dejar de soñar. por lo menos tengo que decir lo que pienso. y dejar de soñar. y dejar de soñar. una etapa de la civilización que necesitamos acuerdos planetarios. y dejar de soñar. y dejar de soñar. o logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza. Esto es una apología de la sobriedad. Regresamos entonces, jóvenes. Vos mirá hablando monetariamente. ¿Qué trae más cuenta? ¿Tocar en la antigua o ir a tocar a la capi? La pregunta de un... Sí, sí, buena pregunta, buena pregunta. Porque a veces me daba cuenta que a veces casi que pagaban los mismos que en la antigua en algunos lugares. En algunos lugares. Y en algunos lugares más, ¿me entiendes? A veces, o sea, se iba triplicando la cifra, pero a veces en lo personal sentía más pesado o más costoso por el tráfico, por la vibra de la gente por... que en el lugar tenías que subirte o entrar en no sé qué lado para poder meter tus cosas. Sentía a veces un poco más laboriosa esa vaina. Sí, sí, yo creo que pagaban mucho más en la ciudad que en antigua. claro que en antigua, por ejemplo, es más constante de mi lado que la ciudad, pues, en la ciudad iba a tocar tal vez unas dos, tres veces al mes y en antigua pues tocó, lo tocaba como de tres a cuatro veces en la semana. Entonces, sí creo que hay como ¡ih! Hay ahí una onda porque a veces me funcionaba más que darme acá. A veces prefería hacer tres toques acá, ¿me entiendes? De cuatrocientos pesos, quinientos pesos a irme por un toque a la semana porque aquí me voy a veces a pie, ¿me entiendes? Con mi bajo, con mi guitarra o algo así, ¿me entiendes? O iba en bici, ¿me entiendes? Así llegaba al toque, así me iba y todo fresh, pero aparte de ir a la ciudad, esa jungla, a mí sí me gusta tener un poco de distanciamiento. Aparte también, Baos, de que realmente ponele la vibra en la antigua y la mara que escucha es más abierta, o sea, puedes tocar más cosas. En la capi creo que la mara lo que busca es salir de esa ruleta de rutina y lo que buscan es combia, reggaetón, ir a bailar un rato y olvidarse de la rutina por un momento, Baos, no es tanto como... También, obviamente, hay lugares como más culturales, Baos, ponerle troballas y todos estos lugares que se dedican como a música más relax y es una onda más cultural, pero hablemos de la mayoría, la mayoría busca olvidarse de la rutina un rato, ¿verdad? Es que es pesado, yo lo suponente, yo entiendo, porque si yo viera en la ciudad, pucha, yo buscaría qué actividad hacer, yo vivo acá en Jocotenango y aquí hay una montaña atrás y todos los días puedo ir y sé que ni gente hay porque, ¿me entiendes? O sea, esa es mi área, pero en la ciudad, ¿qué onda? Sí, la verdad que yo tampoco soy muy amante de la ciudad, yo no sé, también soy rata de pueblo, dijeran algunos, pero yo no concibo, o sea, a mano, te despertás a las cuatro de la mañana, pasas tres horas de tráfico para llegar a algún lugar y de ahí otras cuatro horas de tráfico para regresar a tu casa, no sé, o sea, pasar siete, ocho horas de tráfico al día en una semana, ¿cuánto tiempo es en un mes? O sea, ¿cuánto desperdicio de tu vida? En nada, mano, la verdad, entonces, qué complicado, respeto a la Mara, mucha, no estoy tirando hate ni caca, respeto a la Mara que le gusta la ciudad, pero yo creo que la ciudad sí no es, no es mucho para mí, aunque creo que la movida cultural también en Guate hay bastante, he visto que hay un montón de bandas. Hay una explosión ahí de proyectos y lo que veo es de que, como decís vos, es esta contraparte de las bandas que han decidido quizás no tirarse por ese lado, aunque como te digo, yo no tengo divisiones en mi mente de géneros musicales, para mí la música no debería de tener géneros, pero ni edades, ni tiempo, ni nada, eso creo que se lo inventó el humano en su loquera, pero en realidad si yo respeto mucho a la gente porque en realidad qué loco, quizás uno está acá en este lado haciendo arte, quizás en una lucha más fuerte, pues porque, ¿me entiendes? O sea, yo sé que en el arte también, ¿me entiendes? Estos días algunos no lo han pasado bien, ¿me entiendes? Es difícil, no hay, no hay, no está a ese lado de que hay gente trabajando en la casa del lado de los artistas, pues. Yo ya vi a varios de mis cuates vos publicar vendiendo sus instrumentos, bueno, de venta sus instrumentos y, hola, qué dolor, qué dolor. Yo he visto, yo he visto, yo creo que hay que ser bien agradecidos con lo que tenemos, no físicamente, sino que con nuestros valores, nuestra alma, nuestra mente, hay que nutrirla siempre para que, que incluso, suponete, en toda esta crisis a mí esto se me da, o sea, creo que en algún momento va a tocar, si no esto no se arregla, pues, en realidad tener un chance de otra índole y quizás llegar y seguir haciendo música por las noches. Por el momento, no me ha tocado, pero porque he estado tratando de hacer otras cosas, vendiendo mascarillas, vendiendo comida, no sé, ¿me entiendes? O sea, hay que buscarla, ¿verdad? Porque, porque la vida está ahí y, y aunque nos cueste pensarlo, sí hay gente que nos controla, pues, entonces, y controla el sistema todo este en el que vivimos, pero yo creo que no hay que perder nuestras conexiones, ¿verdad? Y nuestra verdadera herencia, que es como eso que nos enseñan, A vos, en realidad, por ejemplo, como le digo ya a veces a mi abuelo, a mí no me digan cuando hablan de cosas materiales y eso de dejarle algo a los hijos o a los nietos, que en realidad siento que aquí no tenemos nada, pero la mayor herencia que al menos ellos me han dado a mi familia es la música y yo creo que con eso, pues, yo he echado, he hecho lo que he podido y así le he devuelto mi trabajo, mi profesión y, y mi vida ya queda, entonces, de momento, como te digo, no pienso dejar la música nunca, ¿entendés? Puedo llegar a viajar y no voy a dejar la música nunca, pero tenemos que estar conscientes, pues, de que igual todo esto está cambiando y yo espero que podamos todos regresar a nuestros, a volver a tocar, a volver a los eventos, a volver a, a conectar con gente porque en realidad si es bien, si es bien diferente estar grabando acá con, con latencia, con instrumentos, con midi, o sea, qué chilero, qué avance, pero es bien diferente llegar y tocar para la gente, o sea, es bien distinto, aquí hay un plano bien distinto, una producción puede llegar a ser gigantescamente bien hecha, pues, y deliciosa y puede sonar exquisita y que cuando la escuchas te retorzas, pero en realidad y hacerlo en vivo para mí eso es otra vaina porque la gente está vibrando con bosques y qué pues, entonces, y sí, y bueno, con respecto a esto, yo creo que, a lo que nos viene, si es que no se arregla esta vaina de que vayan a ver eventos y que los lugares no nos den espacio, pues, yo creo que siguiendo las medidas de cuidado, pues, nos va a tocar empezar a nosotros gestionar nuestros propios eventos y retomar eso, pues, que quizás antes estaba, antes de acomodarnos un poco a los lugares que paguen por llegar a tocar, creo que antes estaba esa onda de emprender y llegar a hacer tus toques, pagar un alquiler, pagar seguridad, pagar a los proveedores para que lleguen ondas y llegar y hacer el musicón, va ahí, hacer la convocatoria, yo siento que eso va a tocar. Sí, yo también creo que casi nos vamos a ver obligados a eso, lo pisado porque, bueno, sí, lo pisado es que es, o sea, los bares no solo ya están acostumbrados a querer pagar siempre lo menos posible, sino que ahora menos, mano, porque cuando esto medio avance, los bares no se van a poder llenar, va a vos, y ajá, y va a ser, no te puedo pagar lo mismo, y o sea, va a estar bien complicado, yo sí, bueno, no sé cómo lo ves vos, pero ponerle, yo en lo personal de regalías, de Spotify, de YouTube y todo esto, pues casi no recibo nada, va a vos, mi mayor, mi mayor sostén son los toques en vivo, va a vos, entonces, si, ya, ya se siente vos, y ponerle el apoyo que ha dado el gobierno, pues tampoco es como que te vaya a poder mantener todo el año, va a vos, yo no sé si vos optaste al bono de artista, fíjate, creo que pasa algo bien loco, porque en realidad en Jocotenango es una municipalidad aparte de la antigua, ¿verdad? Entonces, sí me metieron a un grupo de WhatsApp y todo, diciendo que mandáramos los datos, pero hubo un momento donde me dijeron que cagar por no ser de la antigua, específicamente no podía optar por la onda, entonces, qué loco, porque en Jocotenango estoy muy lejos de que abran una onda, sí, si tenías que gestionarlo con tu departamento, con tu municipio, tenés razón, fíjate que yo opté y sí, ya recibimos el primer pago, pero mira, yo no sé realmente cómo es la vaina, va a vos, pero recibimos un pago y ahora nos dijeron de que siempre ya no, gracias va a vos, de que solo un pago iban a dar, y yo no sé realmente porque según lo que vimos en las entrevistas de Yamateip y toda la onda, supuestamente la ayuda iba a ser por tres meses, va a vos, y entonces ahora ponele, mira a vos, yo no me he casado, va a vos, ahí sí que he sabido pensar, va a vos, y no me he casado, ni tengo hijos, ni nada, entonces bueno, uno solo, ahí sí que como dice el dicho, va a vos, ahí vas viendo qué onda, pero ponele, tengo amigos artistas, amigas que hacen danza y todo, que tienen una familia, que tienen un alquiler y todo, y que no pueden hacer nada, y que solo recibieron una cuota de la ayuda, pues va a vos, entonces vos decís, no sé qué tanta ayuda fue eso, va a vos. Claro, y lo difícil, mano, porque en realidad como vos decís, o sea, este es nuestro contexto quizás, porque igual pues yo, no sé, he casado, y no tengo niños, pues o sea, nada que ver, pero sí tengo compañeras y compañeros que sí, me entendés, y que el arte o el audio o lo que sea anexo a una presentación, pues ahorita están en fly, pues todos han tenido que ver qué onda, y pero bueno, hay otra cosa bien interesante, pues porque a pesar de la música, ya vas viendo que hay gente, me entendés, que cocinaba, gente que tejía, gente que hacía artesanía, gente que, de la nada, eso fue como algo loco, que pese a esta crisis me doy cuenta y que de la nada un vecino que hace tal cosa, otra vecina que hace otra cosa y decís, buchica, qué loco, aquí hay para hacer, entonces pues la gente tiene algo más que su vida normal, pues o sea, tienen algo para intercambiar también, entonces eso es algo loco, pues porque hasta cierto punto nos han empujado a eso, y cuando sientan, vamos a vivir más de nosotros mismos que ellos pues y desde el gobierno, pues y todo eso, y yo creo que ese tipo de comunidad es el que hay que detectar y conectarla, así, casar bien con eso, respetarnos, vamos como humanos o como vecinos o como artistas o como gremio, como lo veamos y ver de qué manera podemos aportar, de la más mínima, verdad, pero siento que en conciencia, un poquito de conciencia en cada cabeza creo que va a ser algo nutritivo para toda la sociedad, y quizás, y quizás se venga porque en realidad Guatemala que siempre ha estado tan oprimida con esos temas y que siempre ya sabes que nos dejaron impregnada la indiferencia y y ese esa indiferencia económica, social, de raza, porque sigue habiendo, sigue habiendo, entonces yo siento que todo ese cambio ahorita viene con 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 esa vaina pues, o sea, votar eso, ahorita el orgullo no te sirve, el orgullo ahorita no te está dejando comer, el orgullo ahorita el ego no nos está dejando avanzar, si te da vergüenza salir a vender o algo, eso no te está dejando vivir, entonces eso y hay que votarlo, ya vimos que esto no nos sirve como humanidad, entonces creo que si es importante darle, darle otro, otro, otro tinte pues, aunque lo veamos sano, importante pues. Si, la verdad que al mundo lo que le falta es empatía, mano, siempre, yo creo que no solo acá pues, o sea, el ser humano poco a poco se ha vuelto menos empático, vamos, porque el mismo mundo nos ha hecho como más maleados, vamos, o sea, como que siempre estará la defensiva y todos te quieren chingar, todos te quieren pisar y entonces siempre estamos como a la defensiva, vamos, pero yo si siento que hay que tener una posición media entre cuidarte porque también no todos tienen buenas intenciones para con vos, hay que cuidarte, pero también cuando, cuando se pueda ayudar, cuando se pueda apoyar, cuando se puede ser empático, háganlo mucha, que no les, que no les pese, pues mira Gary, me gustaría que nos mandaras alguna otra tu rolita, contame que otra rolita querías mostrarnos. Genial, va, buenísimo, fíjate que hace un par de de añitos también tuvimos una grabación ahí con con un amigo Maximiliano que lo creo muy importante en la escena porque ha documentado a un montón de bandas y tiene y también trabaja con esta línea de esquices de video, entonces esta canción se llama Eu Vivo grabado por los amigos de esquices y ojalá se la disfrute. Buenísimo, vamos a verlo entonces. Una emoción tiene salida en el sillón jugando con historias que me llevan a la mística puerta Salir y fluir a veces se torna difícil y más cuando afuera todo va en reversa Busca tu fuerza en la música sincera en la poesía de la madre tierra En los inmensos detalles del universo que no está tan lejos Tú serás parte de este arte de sentir de vivir Hoy con vos Bueno, regresamos entonces con Gary Rodríguez pues Gary contame más o menos cómo es la movida cómo se lleva la movida antigua Guate la mara la mara de la capital si toma en cuenta la mara de la antigua y viceversa o cómo cómo es la movida Bueno, yo creo que sí en estos en estos dos últimos años bueno, yo yo la verdad llevo cuatro cinco años quizás que empecé a tocar y no llevo mucho pero pero en este tiempo que llevo que he vivido y que conozco pues he notado un intercambio chilero ¿verdad? porque han habido festivales ya sea en Antigua o en la ciudad donde hay un intercambio bien chilero con bandas ¿verdad? también he conocido bandas que me dejan perplejo así de qué buena manera de 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 creatividad tienen entonces yo sí siento que es 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 crucial y más crucial todavía reconocer que que músicos están activos acá en el área pues al menos cerca de Antigua y y sí te puedo nombrar varios varios proyectos está la música de la varona está armonizas está eso es con los de aquí de Guatepes pero hay gente también viviendo en otros de otros lugares a ver qué armonizas es un proyecto que 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 recuerdo haber escuchado son como tres o cuatro chavitas ¿verdad? son dos de acá de Antigua sí y también vamos a ver qué más música hay hay de todos hay marimbas hay proyectos de orquestas hay hay blues hay un poquito de jazz estaba Antigua Swing una banda de Swing bien chilera está también una banda de música urbana de los bass son buenísimos también yo creo que hay bastante hay para para elegir hay un montón acá en Antigua creo que hay de todo un poquito y pues como te digo eso es lo que reconozco acá con las personas que convivo con bueno convivíamos antes de entrar a a esta etapa pero bueno buenísimo yo creo que en Antigua en Shell también he escuchado proyectos que me han dejado calidad por ejemplo Gandhi de San Marcos una vez vino con otro amigo que rapeaba a Marcos y pucha que increíble el formato en que vinieron guitarra y cantaba Andy por ratitos rapeaba el otro brother y ya estaba estaba pelado y también hay una onda que también nos ha dejado bueno me ha dejado a mí ver más música que es pues los micrófonos abiertos antes habían un par de micrófonos abiertos los miércoles y los jueves y en diferentes lugares entonces casi que uno llegaba ahí también a escuchar las propuestas nuevas ir a pasarla bien a tocar un rato y ahí te topas gente que quizás ni es del país o que vienen de otros lados y que traen una buena propuesta entonces yo creo que eso se va a seguir despertando porque creo que ahorita igual en la cuarentena la gente que no se había animado a grabar su música o empezar a tocar creo que ya se está animando porque creo que es lo que quedó por hacer pues entonces yo siento que eso es necesario y a la gente que se está animando mucha échenle ganas de verdad pregunten yo creo que hay gente que siempre está dispuesta a compartir conocimientos a enlazar contactos a pasar pues ahí de buena manera saber que podemos mantener una sintonía como artistas y también con la gente pues es importante si si es bastante importante que se eduquen muchas si ustedes están ya en un punto donde quieren tomar más en serio el arte o ya lo estaban tomando en serio pero ahora pues van con todo pues edúquense aprendan no solo música sino que aprendan de todas las nuevas cosas mano ahora hay que aprender marketing hay que aprender cómo se usa todo lo de la computadora aprendan de muchas cosas y mientras más cosas aprendan mucha más posibilidades van a tener de triunfar en esta vaina les recomiendo bastante que vayan a ver toda la saga de videos de ayuda al músico independiente que está en facebook y si no la han visto también ya la tenemos toda su vida en youtube vayan aquí si están viéndolo en youtube aquí está la lista de reproducción ahí tenemos temas desde cómo y cuándo cobrar hasta cómo mantengo sana mi banda y vayan a ver un poco de tips de cosas que a mí me han funcionado y espero que también a ustedes les funcione mucha vos y mira este bueno hablando hablando con respecto a toda a toda la movida de de antigua vos este qué tan qué tan sencillo o qué tan complejo es para la Mara que nos escucha y quisiera llegar a mostrar su arte en antigua que tan complejo puede ser el llegar que no sé contame cómo qué le aconsejas a la Mara que quiere llegar a ese mercado ok bueno sí primero primero que si tienen un proyecto con más gente o solos de verdad pues practiquen todos los días o sea sí eso es necesario llegar bien ensayados porque eso hasta te ayuda a no tener miedo si es tu primera vez tocando por ejemplo en un micrófono abierto yo así empecé a tocar pues no no llevaba mayor onda solo mi gana y a veces tocaba en la calle así como que me quitaba un cacho de miedo entre cuates pero practicar y llegar a un lugar y llegar seguro de lo que estás haciendo creo que eso primero te deja te deja un buen sabor de boca seguro ver que espacios también como antes había espacios que me imagino que ahorita van a variar porque varios lugares en el tipo ya cerraron y no sé si van a volver a abrir lugares que quizás tenían micrófonos abiertos que tenían que tenían la opción también de que podías llegar vos y si tenías un alguien tu manager o quien fuera ir a hablar con el gerente del lugar y pues ir a ofrecer tu banda llevar audio o sea si podés como llegar platicar con la mar negociar y toda la onda y si es como muy abierta la mar a recibir nuevos nuevos proyectos digamos si yo me he topado en lugares donde 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 sigo llegas y dices mira que tengo ese proyecto nuevo quizás y estamos cantando reggae o funk y estamos con covers o algunos lugares si de verdad llegas hay lugares que te piden casi que solo música original y eso está bien porque que chilero llegas y tocas quizás ya solo para rellenar esos covers y está bien que yo creo que yo creo debería o sea mira si yo ponerle en lo personal yo empecé como músico de covers porque hay que aprender y hay que aprender a manejar a la mara y toda la onda pero creo que es bastante importante mucha que llegue a un punto en su carrera donde se da en cuenta que como covers no vas a pasar de algún lado no vas a crecer de un punto y es súper importante empezar a hacer música propia hacer música inédita y el problema después es como mercadearla como hacer que la mara se la aprenda como distribuirla y ahí es donde viene el reto entonces yo creo que es bastante importante lo que decís tratar de variar nuestro repertorio y meter tres rolas nuestras un cover dos rolas nuestras un cover y tratar de armar un set list como mucho más variado siempre metiendo nuestro arte y nuestro pensamiento que al fin y al cabo de eso se trata al arte mucha de de demostrar y de convencer a Mara a que piense igual que nosotros al fin y al cabo para eso sirve el arte sí y quizás sí que variemos quizás a lo que ya está normalizado y esas esas maneras de vivir que ya ya quieren que sean siempre así creo que esas las podemos variar porque igual nos vamos a encontrar con un montón de diferencias de toda la gente pero creo que al final y hay que empezar a cambiar el chip para poder vivir mejor incluso cabal cabal vos y y allá todavía la Mara sigue pidiendo el movimiento de los 92 o todavía sigue con ese problema también allá o así de que te subís a atacar y el norte el norte hay lugares bro hay lugares que lastimosamente pues esa es la la racha bueno no lastimosamente está bien pues a mí no me gusta y tampoco me gusta mucho tocar en esos lugares porque me toca a veces con gente que ya está muy pasada de copas y que ya se pone bien intensa y que igual como como mi trabajo no les voy a hablar mal pero tampoco hay que dejarse pues entonces hay que mejor no buscar esos lugares donde vos sabes de que ya hay gente bélica y y si existe mira si existen lugares siguen manteniendo en los lugares así y esos lugares donde siguen pagando lo mínimo y eso es lo que yo más me contradigo yo lastimosamente nunca me yo me salté como esa etapa del rock no porque quisiera sino que porque a mí me cuidaron mis abuelitos entonces mis abuelitos me ponían boleros me ponían los panchos los dandies y todo eso y después pues me pasé al reggae y al hip hop y me encantan esos estilos entonces no tuve esa chance pero cuando empecé a tocar y a veces iba a llegar a lugares y yo con mis boleritos y mi reggae llegaba y a veces me pedía mira chate una y yo muchas si tuviera pues buena vibra pero no puedo que no me lo hace o sea nunca escuché esa música entonces me costaba al inicio y seguramente se me cerraron las puertas en varios lugares por eso pero en realidad así como se cerraron se abrieron otras en donde si pude tocar mi música y donde y me entendés y estoy seguro que puedo seguir tocando mis canciones y y las las canciones que me gustan me entendés a mí me gusta tocar música de Juan Luis Guerra de hablar así como de esos gustos musicales y yo de Bo Marley esa música me gusta y y me llega pero si yo creo que también como artistas tenemos que respetarlos y saber en qué momento estamos expuestos a que nuestro arte no sé si sea atacado pero que sea un poco como que cuestionado y está bien pero no de esa manera o sea porque al rato y y me entendés yo llegaba ahí a algún lugar a tocar y me decían eso y yo decía mucha no me la sé pero bueno ahí va una rolita así con buena vibra y ahí vamos y al rato ya de último me decían vos para qué y y empezaban ya maltratadas y yo como bro dale quédate con eso pues porque eso no es mío pues ya ya no puedo hacer nada y y si ya la gente se cierra y si no está abierta para lo que se viene y que siempre va a haber nueva música pues estamos quedándonos así ya en un no sé congelados si 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 yo yo no creo que esté mal pues vamos como decís pero es que lo que pasa es que ya tenemos casi 30 años escuchando lo mismo entonces ya escuchen nuevas cosas hay un montón de proyectos buenísimos nuevos que están haciendo cosas increíbles entonces escuchen escuchen chivas nuevas pues Gary que que gustazo tenerte hermano que gustazo platicar un buen rato con vos me gustaría que nos dijeras a quién nominas vos para estar en el siguiente Indie Mood Podcast ojo lo único es de que no sea de Antigua Guatemala ni de Xela ni de San Marcos vamos a hacer tres iteraciones para poder ir haciendo para ir ir descubriendo nuevo arte y que sea como que alrededor de la república y que no sea sola solamente en un lugar vamos porque uno recomienda a sus amigos más cercanos pero en este caso yo quiero que que podamos pasar la la chibolita un poco más lejos y que sea obviamente también un artista que tenga música inédita órale órale déjame pensar pues porque ahorita me lo pusiste difícil así sea afuera vamos a ver pues eh me llega pues pues sería bueno escuchar así a ciencia cierta o o un poco de de su perspectiva vamos a ver es que hay varias dos de varias bandas que me llegan que me llegaría vamos a ver tal vez vamos a ver el vocalista de los floripundias de la ciudad si no me equivoco al rato y y accede a tener este espacio nombre Rick por ahí o Luis Enric y a veces he escuchado Chris Enric pero Ricardo es ahí a ver si se apunta y mano su proyecto es buenísimo es bien como rock psicodélico pero de ellos ¿me entiendes? al rato al rato y si hay que preguntarle yo le voy a avisar y igual me imagino que te comunicas pero buena vibra si yo creo que esa sería mi mi nominación buenísimo buenísimo entonces Gary de verdad te vuelvo a repetir buena onda a vos por el tiempo por el espacio por la por la plática espero que no sea la última vez a ver cuando te podemos tener por acá otra vez platicando de un montón de temas algo que le querrás decir a la Mara tus redes sociales cómo te encuentran qué deben ir a escuchar ok muy bien pues bueno pueden buscarme en facebook como Gary Rodríguez y en instagram como Gary guión bajo Aider i-d-r-e-n en youtube también me encuentran como Gary Rodríguez en spotify también me encuentran como Gary Rodríguez y pues mucha 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 fuerza mucha fuerza para estos días que se nos vienen yo creo que es importante conectarnos no olvidarnos de nuestra mente de nuestro espíritu que está tan más vivo que nunca y hay que hay que conectarse hay que conectarse y cambiar hay que conectar con la tierra conectar con el universo hay que conectarnos y avanzar avanzar evolucionar con con nuestro con esto que tenemos que es la vida y hay que hay que aumentarla ascenderla buenísimo buenísima onda brother pues jóvenes estamos entonces si no han dado no le han dado al botón seguir aquí en spotify pues ya pueden seguir aquí el perfil de IndieMood también si están en youtube pueden suscribirse al canal nos hacen un gran parón cada vez que comparten estos vídeos porque podemos seguir conociendo más arte local más arte independiente nacional y podemos dar a conocer muchos más proyectos muchísimas gracias por escucharnos una semana más mi nombre es Héctor Morales nos vemos en el siguiente episodio de IndieMood Podcast de IndieMood Podcast